Estamos en un concurso con la galleta de soda, tres participantes, el ganador en un minuto le vamos a dar 50 mil pesos, en dos minutos le vamos a regalar 30 mil al ganador y en tres minutos regalamos 20 mil. Es el concurso con la galleta de soda y los tres participantes. Un, dos, tres, nos vemos. 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 Vamos para el segundo minuto. Para el segundo minuto por 30.000. Sin votarla, sin votarla. Para el segundo minuto por 30.000. Tiene que tragar. Dos minutos. Se acabaron los dos minutos para los 30.000. Tres minutos para 20.000. Tiene que tragar. Tiene que abrir la boca y mostrar. Tiene que abrir la boca y mostrar. Bueno, el ganador. ya exacto, tres minutos se llevó, no pudieron ganar la del minuto ni la de dos minutos el ganador fue el propio Barraco, un aplauso aquí hacemos entrega de los 20 mil barritas al feliz ganador del concurso de la galleta de soba, el propio Barraco aplauso del concurso de la galleta